El evento científico Epopeya del Granma en su edición 22 en el costero municipio de Niquero evocó una vez más la gesta del 2 de diciembre de 1956, cuando los expedicionarios con Fidel al frente entraron en el yate Granma para iniciar la última etapa del proceso de liberación nacional. Investigadores, museólogos y otros especialistas debatieron sobre el hecho trascendental para la patria, así como otros sucesos de la historia local. En esta oportunidad, la Dirección de Patrimonio en esta localidad sureña, dedicó el evento a la figura de Celia Sánchez Manduley, heroína de la Sierra y el Llano. El evento este año tiene una característica diferente y es que no es competitivo, se está haciendo en forma de taller en su 22 edición. Este año, igualmente, aunque estamos homenajeando la figura del comandante, se lo quisimos dedicar a Celia por su apoyo a la lucha revolucionaria. Además de esto, las investigaciones que se están presentando, la línea temática que tienen es la historia local en primer lugar y algunas de museología y museografía. Conferencias, talleres y recorridos por sitios históricos formaron parte del evento Epopeya del Granma que conmemoró el aniversario 66 de la hazaña que dio el calificativo a esta localidad como portada de la libertad. Realizamos un recorrido por el casco urbano y luego nos dirigimos al Monumento Nacional a las Colorado a rendirle homenaje, como había dicho anteriormente, a la figura del comandante. Montamos una exposición el día de ayer de serigrafías de Celia. Especialistas de Patrimonio, en integración con la Unión de Historiadores, el Centro Universitario Municipal, la Dirección de Cultura y otras instituciones nigereñas, desarrollan cada año este evento científico que perpetúa el legado y ejemplo de consagración y valentía de los protagonistas de la epopeya del Granma. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión.